Hola a todos, aquí Lupin, comentando y estamos en Minecraft en un nuevo vídeo. Y en esta ocasión os traigo un impresionante mod que acaba de ser actualizado a la última versión del juego. Como podéis comprobar, incorpora una nueva dimensión. Y no os penséis que hay poco contenido porque todo lo contrario, hay muchísimas cosas que hacer, que explorar. Hay muchísimos enemigos, como este que estáis viendo aquí, que está chulísimo. Así que como siempre os voy a hacer un pequeño resumen y en la descripción te dejo el enlace de descarga para que lo juegues. Lo primero que tenéis que saber es que para entrar a la dimensión hay que crear un portal. Hacemos agua infinita de esta forma, ponemos dos dientes de león a cada lado, así, cuatro amapolas en las esquinas y por último tiramos un diamante. Y como veis se crearía. Cuando estemos dentro vamos a poder encontrar un montón de nuevos animales, nuevos biomas, nuevos árboles, muchísimas estructuras con enemigos. Como estáis viendo también arriba de la pantalla habrá voces. Por supuesto también se puede minar. Y será posible encontrar localizaciones como esta, que contiene numerosos tesoros, como podéis comprobar. O incluso nuevos minerales. Eso sí, como veis no hay precisamente pocos enemigos, así que yo que vosotros iría muy preparado. Porque realmente os vais a encontrar eso en toda la dimensión. Todo esto son nuevos enemigos. También hay algunos animales, por supuesto. Junto a numerosos spawners y de diferentes elementos. Mirad que pasada lo que acabo aquí de encontrar. Es como una especie de civilización en la que por supuesto habrá enemigos. Obviamente no quiero hacer una review completa, ya que me tiraría muchísimas horas aquí grabando. Y el vídeo quedaría demasiado largo y no es esa la intención. Me he venido aquí en creativo a una de las zonas del mundo, porque os quiero explicar algo muy importante. Este mod cuenta con una mecánica que es una especie de línea de progreso. Que hará que cuando el jugador se encuentre en una zona donde todavía no le corresponde estar. Ya que no ha avanzado lo suficiente. Este reciba efectos negativos, como estáis viendo ahora, que prácticamente no se ve nada en pantalla. O básicamente incluso la prohibición para entrar en ciertas zonas. Como veis, cuando empiezas puedes estar libremente explorando, minando, haciendo lo que veas conveniente. Pero si te acercas a determinadas estructuras como esta, empezarás a recibir dichos efectos. No te impedirá del todo que entres. Pero sí que si por ejemplo matas a un boss y todavía no deberías de haberlo matado, no te dará ningún ítem. Ya que realmente, como digo, en teoría no tendrías que haberlo hecho. Por supuesto, sí que hay alguna estructura a la que se puede entrar desde el primer momento, como esta. Y es justo lo que el creador quiere que vayamos haciendo. Ir poquito a poco explorando la dimensión y encontrando nuevas estructuras. Todo esto que estáis viendo por aquí son los nuevos jefes. Obviamente cuando acabes con ellos podrás obtener estos trofeos. Y más o menos eso es todo lo que tenía que decir. Como digo, es un mod súper complejo. Me podría tirar horas para explicarlo entero. Pero yo os digo que lo estuve jugando en su rival por mi cuenta para probarlo. Y es una auténtica pasada. De verdad que se puede jugar durante muchísimas horas únicamente en esta dimensión. Y que os lo pasaréis genial. Así que dicho esto, yo por aquí me despido. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu like, tu comentario. Y por supuesto, suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, chao.